Para que la obra musical revele la maravilla que lleva dentro, hay alguien que depare en ella, que se entregue a su contemplación y la toque con la varita mágica que era atendida. Entonces, lo que simplemente era sonido, se transforma en un rodeado, en vehículo de expresión. Se torna el elixir de fe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!